Bienvenidos mis queridos kitsunes y mi kitsunes, yo soy Stardumpfan kitsune o el zorro del yoshi para los amigos y sean bienvenidos de vuelta después de tanto tiempo, ya se, me duele mucho a un nuevo video volviendo a esos videos que hacía antes donde introducimos compañías del circuito del yoshi pureres hoy trayéndoles a una de las promociones más originales del mismo mundillo del yoshi la cual es, por supuesto, Chocoretto Pro Wrestling Choco Pro una de las compañías que salvó a los fans del yoshi pureres y bueno, a los del pureres en general durante esta pandemia dando espectáculos, historias y momentos que fueron muy recordados y siguen siéndolo a través de todo este, el año y el año pasado también 2020 así que sin más introducción, ya saben que yo hago poquita introducción, 5 minutos de introducción es poquito vamos a ver un poco de lo que es esta promoción y en qué consiste su éxito más que otra cosa así que, ¿qué parece si vamos al lío? para entender esta promoción primero tenemos que saber que Chocopro es una ramificación o más específicamente, la evolución de la empresa principal de Emisakura la fundadora y principal entrenadora de esta, la cual es Gato Move empresa que lleva activa desde 2012 hasta el presente y bueno, ¿por qué he dicho evolución? pues porque después del 28 de marzo del 2020 muy poca gente se refería a esta empresa como Gato Move pues este sería el día que se celebró el primer show de Chocopro este evento se subiría en dos partes al canal de Gato Move teniendo talentos propios, entrenados por la misma Emisakura como Junami Sonori, la pequeña Rin Rin o Lulu Pencil además del evento central en el que se enfrentarían la cara masculina de Chocopro Valian Aki y el legendario Minoru Suzuki con el último saliendo como ganador seguido de esto, la Chococharla con la leyenda nipona la fórmula de Chocopro se basaría en traer estrellas del circuito así como combinar con su propio talento teniendo shows muy importantes, cómicos sobre todo y encantadores también como el show 137 por ejemplo con la magnífica lucha de Chris Brooks contra Lulu Pencil o el genial show de dos días por el capítulo número 100 pues esta empresa no es como cualquier otra, no veamos la siguiente sección para que comprendamos esta afirmación como dije antes Chocopro no es una empresa normal para nada y en eso se basa su éxito, en la originalidad de su concepto lo primero que vemos cuando nos encontramos con Chocopro es obviamente su ubicación puesto que el mismo está grabado en una salita pequeña, Melichigawa Chocolate Square en donde apenas caben los wrestlers, el roster, el staff y unas cuantas cámaras y eso que antes se las arreglaban para meter a tres filas de fanáticos en ese lugar en el mismo se encuentra en el centro una pequeña colchoneta marrón sin cuerdas, sin esquinas y pegada a la pared frontal aunque bueno, en lo de esquinas se puede discutir porque bueno algunos wrestlers dependiendo de cual utilizan en las ventanas como si fueran una clase de trampolín o como una base de salto para hacer sus movimientos aéreos como el Namaste Splash de Valiyan Aki por ejemplo las reglas son básicamente las mismas que en cualquier compañía o sea, cuenta de tres o rendición en la cual no se puede agarrar la cuerda entonces tienen que agarrar como el borde de la colchoneta para hacer el rock break no hay count out por obvias razones o sea, cómo vas a salir del ring y tampoco he visto que haya descalificación porque bueno, ustedes saben que en estas empresas como cómicas es más como de ¡Ja, ja! ¡Le pego con el chipote chillón! que es como de ¡Bro! ¡Le pego con el chipote chillón! ¡No! ¡Discalifiquenlo! pero fuera de esos tienes reglas bastante estándar podríamos decir como ya dije antes Chocopro también destaca por traer figuras del circuito a su promoción como Saki, Iriayano, Asuka, Chris Brooks bueno, Chris Brooks es ya un personaje establecido en Chocopro Saki-sama una vez Kaori Yonellama bastantes veces ha ido Akari incluso ahí pasó Akari un par de veces y Aya Kong incluso pasó por ahí y bueno, un montón de pro wrestlers que son por top del Yeshpure de eso han pasado por Chocopro y por supuesto traen muchísimo más visibilidad de los fans a ello también a sus características se añaden sus mini torneos de Janken como lo conocemos en este lado del mundo menos en mi país piedra, papel o tijera que son realizados en cada capítulo sin falta con el ganador bueno, teniendo más que todo su honor establecido pero también ganando un pequeño chocolatito en, bueno, un premio y ya para acabar hablemos de las temporadas de Chocopro ya que esta empresa tiene cada cierto tiempo estrena temporadas que suelen durar entre 2 a 3 meses y siendo acabadas por una ceremonia de premiación al mejor estilo de los Oscars o la WWE Awards pero mejor y con prestigio en el cual son los fans los que votan a los nominados en categorías que van como mejor canción mejor GIF mejor episodio y el más importante el MVP de la temporada campeonatos en Chocopro solo hay dos campeonatos activos y los mismos ya estaban pues activos antes de que Chocopro siquiera existiera porque, bueno venían de Gato Mood y como les dije antes es básicamente el nombre antiguo oficial de la promoción uno de estos títulos es el Asian Dream Tag Team Championship campeonato en parejas que lleva activos sin interrupciones desde el 24 de marzo de 2016 siendo ganado por primera vez por el equipo de Mizuki y Saki y teniendo actualmente como campeones a los Best Bros Valian Aki y La Manzanita me hice duda y también tienen el campeonato individual de la compañía el cual es el Super Asia Championship este campeonato fue introducido en septiembre de 2017 y solo sería ganado por Rijo en ese tiempo que tendría un reino de casi dos años hasta junio del 2019 donde lo dejaría vacante y desde ese momento hasta este año 2021 ese campeonato estuvo inactivo hasta que bueno en el capítulo 100 de Chocopro hicieron una pelea por él y Minoru Fujita el verdadero Belt Collector ganaría el sucedicho título manteniendo hasta hoy en día aunque el capítulo 172 el luchador Sean Shiryu ganaría el campeonato de forma interina pero apenas lo ganó salió Minoru Fujita al retarlo pero bueno ahí se encuentran como estilo no yo soy el campeón de verdad no yo soy el campeón de verdad ustedes saben como Sienpong y Juan Sida en la Wii lo más interesante es que esta promoción con solo dos títulos he encontrado la manera de hacerlos muy prestigiosos poniéndolos en luchas muy buenas primero que todo y muy especiales porque siempre son así con historia ¿me entiendes? o sea tiene su propio toque Chocopro y esa es una de las cosas que más ha calado con los fans Roster en mi opinión el roster de Chocopro es de lo que más destaca de la compañía además de todas las características que he dicho la mayoría es entrenado por Emisakura o sea que son propios de la compañía con el que es muy fácil conectar cada chico cada chica tiene su personalidad tiene sus características su personaje propio así que viendo esto quise dedicarle esta sección al roster introduciéndose pues esto se trata esta sección ¿no? como introducir a la compañía a gente que no la ha visto entonces vamos a hacer un pequeño Luchadores que debes conocer edición Chocopro y vamos a empezar con la fundadora y entrenadora de la mayoría de talentos de Chocopro la gran Emisakura luchadora con 26 años de experiencia en el ring y entrenadora de muchos talentos fuera de Chocopro también o sea muchos de los wrestlers Yoshi conocidas ahora mismo pueden ser entrenadas por Emisakura como Hikaru Shida Ariho pues Mizoroga también fue entrenada por ella es mucho la artigenia de talento que ha desarrollado Emisakura y por parte de ella es una gran wrestler es una profesional una veterana como dije 26 años entonces verla luchar es un total pero en sus filas también destaca como dije su cara masculina Balian Aki wrestler de 26 añitos nada más y con 6 de experiencia es un gran pro wrestler en mi opinión un gran high flyer tiene movimientos muy interesantes y viene de un lugar donde ser un buen pro wrestler no está como tan arraigado entienden porque él es de la India y siempre he visto los luchadores de la India que son muy WWE entonces son muy estilo teatral y no tanto enfocado en el pro wrestling pero Balian Aki es completamente diferente es un crack entre cracks en serio pueden ver una lucha de Balian Aki recomendadísimo con toda él está la mano derecha y ahora la principal pupila actual de Emisakura la manzanita Meiserega una de las más destacadas del Yesh Pererezo en este año 2021 es una de las chicas con un carisma que te enamora o sea es tierna es divertida es muy buena en el ring o sea ha evolucionado increíble y montones es así o sea tanto que la consideraron para el torneo que hizo AEW por el number one contender al título de AEW valga la redundancia que fue internacional ahí estaba la manzanita sinceramente Meiserega podría haber entrado a uno de los videos de Uyoshis que deberías conocer porque todo el mundo tiene que conocerlo ahora voy a introducir a mi personal favorita Chie Koishikawa o mejor conocida como la fuente de energía inagotable esta chica simplemente lleva dos añitos de lucha pero ha evolucionado bastantísimo como su estilo cómico y bueno su trabajo tag team también con Haga Nishino el hecho de que me guste tanto es que es muy divertida o sea es como lo dije en el principio su apodo lo dice todo es la fuente inagotable de energía porque la vez empieza a correr y a dar vueltas y a gritar y es tremenda es simplemente tremenda siempre Team Chie seguimos con Yuna Mitsumori Yuna lleva tres años pro wrestler de hecho hizo una aparición en Stardom si no sabían Yuna Moon como se le apoda tiene un carisma muy propio que te conquistamos a veces y decís oye soy fan de Yuna Moon o sea así de fuerte es la chica tropical que como la vemos tiene así como ese químico tropical frutal es como una piña o sea cada uno tiene su su personaje su no entienden su definición hay ninjas hay piñas hay manzanas florecitas etc es Chocopro y para terminar hablemos de claro una de las iconos de este año Lulu Pencil la underdog de Chocopro tiene un récord actual de 51 derrotas un empate y una victoria pero ojo esa victoria fue contra Chris Brooks papá Lulu se ha ganado el corazón de todos por su perseverancia por el hecho de pasar de ser una simple reportera a una luchadora profesional ranking número 500 mundial y a veces increíble lo que ha conseguido Lulu durante todo este tiempo estos últimos años que ha estado activa como luchadora se ha ganado el corazón de la gente como le dije como una tremenda underdog y teniendo ese final en esa lucha contra Chris Brooks recomendadísima si no la han visto seguramente lo dejé por aquí en las tarjetas el show es la última está anotado entonces nada más la ponen y la ven quedan muchas chicas y chicos por hablar de Chocopro quedan varias muchachas que si son endémicas de Chocopro así son propios de la compañía pero hay muchos unos wrestlers que si son más podemos decirlo independientes van de aquí para allá pero si hacen muchísimas apariciones en Chocopro yo no voy a decir nada voy a quedar aquí y el hecho de descubrirlas está en ustedes ustedes pueden sintonizar cuando quieran todas las semanas Chocopro suscríbanse y denle la campana a ese canal para saber cuando hay evento siempre son alrededor de las 7 pm costa rica las 10 am japón ahí hacen sus conversiones así que no se lo pierdan porque se van a echar carcajadas probablemente van a echar risas y van a ver buen progres creanme que si y pues bueno mis queridos kitsenes y me kitsenes hasta acá llega el video de hoy hace tiempo quería grabar este video porque fuck man necesito grabar videos o sea he estado muy triste y realmente muy ansioso de decir man no he podido grabar videos quiero grabar más quiero escribir guiones tengo planeado ciertas investigaciones que sé que me van a tomar muchísimo más tiempo porque imagínense si este video de explicando Chocopro me tomó casi dos semanas creo investigaciones fuertes vienen el Jamie es el único que sabe cuáles investigaciones vienen papá pero van a ser muy 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 buenas y también sigue vigente esa meta de 333 subs tenemos que llegar a esa meta ya saben cuando lleguemos ahí alguien va a hacer una aparición como siempre eso secreto secreto eres secreto de amor secreto lleguemos a esa meta ya sé que estoy muy ausente y me disculpo pero quiero llegar a esa meta quiero traerles ese especial porque sé que va a ser muy especial denle like como siempre digo suscríbanse tienen la pinche campana para que sepan que estoy haciendo un estreno porque casi todos los videos que hago se estrenan sígueme en twitter eso es muy importante ahí paso la mayoría del tiempo hablando con ustedes diciendo puras babosadas y pareciendo thirsty todo el día y sin más que decir nos vemos en la siguiente mis queridos kitsunes y mi kitsunes los veo en el siguiente video hasta entonces nos vemos matane y Gracias por ver el video.